Vamos con música en nuestro programa. Tenemos a Iván Zayas. Iván Zayas ya estuvo con nosotros hace ya algunos años. Yo lo recuerdo como un joven lleno de ilusiones. Me imagino que sigue con esa ilusión. Él es de Alcira, se fue a Madrid a estudiar, es licenciado ya en audiovisual. Iván, hola, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. Y como habías dicho, sí que es verdad, añitos, ¿no? Hace nueve años que vine aquí. Hace nueve años. Fíjate cómo pasa el tiempo. Tenía por aquel entonces quince añitos. Con el pelo larguito, con dos bailarinas que vine. La verdad que fue de mis primeras televisiones y me hacía realmente ilusión venir aquí. Porque ya estuve contactando contigo y por fin ya estoy aquí para lo que toca, promocionarme. Muy bien. A ver, Iván, ¿qué ha sido de Iván desde hace ya quince años hasta ahora? Te fuiste a Madrid a la Capi. Pues ha sido una evolución tanto por dentro como persona, como artista. Ya voy mejorando, poco a poco voy cogiendo más tablas, que es lo que todo artista queremos. Hasta hoy aquí, que estoy para presentar mi single Niñita Caprichosa, que es un single que se ha incluido en un disco de producto valenciano, que es lo que me gusta a mí, producto de la tierra, de una discográfica que se llama Squad Music, que es de Giria. Y han sacado un disco a nivel nacional que se llama 100% latinos. Y ahí han metido mi single Niñita Caprichosa. Muy bien, ahora veremos la carátula del disco que nos la ha traído Iván. Pero a ver, Iván, durante este tiempo a mí hay una cosa que me gusta mucho, que ya has estudiado, que ya nos has dicho, bueno, yo voy a probar Esportar el Mundo de la Música y veremos qué pasa. Con los pies en la tierra, ya soy licenciado de Comunicación Audiovisual, me fui a Madrid, pues mira, el destino a veces es muy caprichoso. He estado cinco años allí, ahora he venido aquí, de momento no sé qué será de mi futuro, pero bueno, sobre todo, a pasar un buen Steve, a pasar un buen verano, y ya luego pues Dios dirá y espero poder trabajar de lo que he estudiado, que es lo que a mí me gusta. ¿Qué queda de aquel Iván? Pues mira, yo soy un niño igual. Yo sigo siendo niño, vas madurando, pero soy muy niño. De hecho me gustan los niños, me gusta dar clases para niños, todo. Me sigo formando, que realmente lo importante es que un artista siga formándose. Muy bien. Vamos a ver si podemos ver esa carátula del disco, Niñita Caprichosa. Sí, sí. A ver, lo tenemos ahí en ese álbum, 100% latinos. Está ahí. ¿Por qué el título de Niñita Caprichosa? A mí esto me suena como a salsa. Pues mira, soy un artista muy latino, soy muy español, pero soy muy latino, Niñita Caprichosa pues suena muy latino. Ya he pasado, digamos, de hacer canciones de verano, de más pachangueo, hago ahora unos ritmos más latinos, más bailables, para la discoteca, para la gente joven. Y Niñita Caprichosa es una historia un poco difícil de contar, porque cuenta cómo a través de una historia de amor, muchas veces la gente quiere seguir modas, o ser igual que el resto de la sociedad. Y a mí eso no me gusta. A mí lo que me gusta es que cada persona tenga su personalidad propia, tenga su nombre, sus apellidos y su sello propio. Que es lo que mola, lo que está chulo. Bueno, aparte de esa Niñita, hay dos canciones más por ahí que sé que te piden mucho y que te gusta cantar. Sí, bueno, pues la de Un Pasito Más, Un Pasito Más es una canción que hice el año pasado, también de Electro Latino, y la verdad que tuvo bastante aceptación dentro de lo que cabe. Yo voy mucho por Barcelona, allí por allí sí que suelo trabajar casi más que en mi tierra. Casi que en tu tierra. Y precisamente sé que vas a participar en un concurso de talentos que te han invitado. Sí, sí. Cuéntanos. En un concurso que se llama Porque tú lo vales, iré el día 18 de julio a San Margarida de Montbuy, de la provincia de Barcelona. Me han invitado como artista invitado y también como jurado para estar allí con los concursantes, con los chavales y para estar con ellos. Y la verdad que contento. Siempre lo que sea cosas, para mí es un orgullo y una satisfacción. También estaré por Lleida, por Lleida de promoción. Muy bien. Y luego Málaga. O sea que te vas del Mediterráneo al sur. Sí, Málaga es una tierra que me tira porque de la parte de mi padre son de Málaga. He ido varias veces de promoción a Málaga y bueno, pues ahora iré a la Feria de Málaga que se celebra en agosto y estaré en alguna caseta cantando, también en varios medios de comunicación, tanto en radio como en televisión y ahí, al pie del cañón. Un artista se tiene que recorrer toda España y donde haga falta, ¿no? A ver, porque también vas a actuar en Alcira, me imagino, ¿no? También, soy de Alcira, sí. El año pasado ya contaron conmigo y este año pues hago de presentador y de cantante el día 22 en el Parque Pelle Crespi, en mi pueblo estar allí, pues cantando mis temitas. Eso está bien, ¿no? Porque a veces uno dice no es profeta en su tierra, pero en este caso sí, ¿no? Sí, la verdad que siempre se acuerdan de mí, siempre se acuerdan. Aunque no estoy mucho por Alcira ya porque estoy en Madrid, siempre estoy por ahí. Sí, sí. Mis amigos me dicen, Iván, ¿dónde estás? Porque cada vez estás en un sitio y ya... A ver, Iván, ¿cómo llevan tus padres? Porque yo recuerdo cuando viniste, tenías 15 años, eras un niño, te acompañaba tu padre. Sí. Te siguen acompañando. Sí, están aquí mis padres, hoy conmigo. Te siguen acompañando tus padres. Sí, la verdad que sí. Cuando pueden, ¿me entiendes? ¿Cómo lo llevan ellos esto? Bien, están acostumbrados ya. Yo creo que ya me dejaron las maletas en casa, Ale, a correr el mundo porque el mundo del artisteo es muy duro y es muy sacrificado. Parece que estamos aquí, ¿no? Maquillados, bien guapos, ¿no? Tú y yo aquí. Pero luego detrás lleva un trabajo de productores, de realizadores, de todo. Pero a mí me gusta tanto el trabajo de delante, ¿no? Como el detrás, que por eso he estudiado comunicación audiovisual. Muy bien. ¿Y proyectos? Tienes lo de Málaga, tienes lo de Cataluña, pero ¿qué proyectos? De momento, pues bueno, dentro de unos meses voy a sacar una versión que he hecho, una versión cover de un artista de los años 80 que desgraciadamente ya no está con nosotros porque yo siempre he hecho canción inédita, canción mía, de Iván Zayas. Y ahora voy a sacar una versión de los años 80 para todos los ochenteros que estén en casa. No os preocupéis que dentro de poco saldrá el singer que seguro que le gustará a mucha gente. Muy bien. Y nos has preparado dos canciones para esta noche. Así es, sí, sí. Un pasito más, que es la de la saqué el año pasado, muy electrolatino, y Niñita Caprichosa, que es la de este año, que yo quiero invitar a toda la gente que entra en mi página web, que es ivánzayas.es, o también tengo un canal de YouTube para toda la gente que quiera mis vídeos, las televisiones, las radios, que es Iván Zayas Oficial. Y también tengo Twitter, encantado de que la gente que me siga... Estás al día, ¿eh? Sí, yo estoy muy al día. Sí, sí, sí. Muy bien. Es importante, yo creo que es una herramienta muy buena de promoción. Pues Iván Zayas, encantados de tenerte aquí de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Y buena niña. Y veo que queda, por lo menos, la ilusión de aquel jovencito que era un niño que pasó por nuestro programa. Espero no perder la ilusión. Yo le pido a Dios de que me dé fuerza, garra, energía y sobre todo ilusión, porque si pierdes la ilusión, realmente lo pierdes todo, ¿no? Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Pues buenas noches, gracias. 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 Gracias.